Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén, ahí es que ya sol y luna, la Virgen y Paco, que el niño se está en la cena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Ay, del chiquirriquitín, 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 queridín, queridito del alma. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, veré, lámparas de bebé, que los ángeles tocan, que no vamos a ir. En el portal de Belén hay estrellas sol y luna, la Virgenita José y el niño que está en la cuna. Va a sobrevenir, va a sobrellejar, a volar al niño, a volar al niño, que ha nacido ya. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer, la Virgenita José a peinarlos. Entre cortina y cortina, los años tondeados, y el peiné de plata fina, pero mira como beben los peces en el río. ¡Feliz Navidad!